¡Bien, jóvenes! Buenos días a los chicos de tercer año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. A ver, vamos a cerrar el día de hoy con nuestro tema de la semana, cómo es la vida saludable, ¿no? En el curso de Desarrollo Personal y Cívico. Ya en la clase anterior hemos estado desarrollando parte de este tema. Bueno, ahí vamos a continuar. Claro, pero siempre vamos a un poquito a registrarles la memoria a los chicos, porque a veces andan pensando en las matemáticas, en los números, en las raíces cuadradas, no sé, por ahí. Entonces es necesario volverles a recordar los puntos ya tratados en la clase anterior. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, La salud se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente como la ausencia de enfermedades. Por lo tanto, una persona sana no es solo la que siente bienestar físico, sino aquella que además posee armonía en su vida afectiva y en su mente y se integra a su sociedad y al medio ambiente. Hemos visto también los niveles de acción en la salud. Hemos visto tres niveles, ¿sí? Tres niveles dentro de lo que es, ¿no? La acción en la salud. Hemos visto lo que es la promoción, la prevención y la rehabilitación. También hemos visto los estilos de vida, tanto saludable y no saludable. También hemos hablado sobre la salud integral en la adolescencia. ¿Ya? Para ello deben tener en cuenta los siguientes aspectos. ¿Ve? Tenemos, por ejemplo, dice, la alimentación adecuada. También tenemos, ¿ves? Tenemos los hábitos de higiene. Es importante también tener descanso, un descanso adecuado, ¿no? Hemos dicho que debemos, todas las personas, dormir mínimo las ocho horas. Para esto, para poder recuperarnos de la fatiga. De todas las actividades que hacemos todo el día. También el uso adecuado del tiempo libre es otro, es parte de la salud integral. Esto en el caso de los, en los adolescentes. Y tener, pues, un control médico, que es muy importante e implica recibir la asesoría profesional especializada para detectar posibles enfermedades a tiempo. ¿Ya? Ahora, también hemos visto la alimentación balanceada, ¿verdad? A ver, solo para recordarles. ¿Ve? Ahí podemos ver. Una alimentación. La pirámide es nuestra alimentación. ¿Ya? Hemos visto, ¿ves? Lo que están en la parte de abajo son los alimentos esenciales que sí o sí una persona debe consumir. Y a poca escala lo que tenemos aquí en la cumbre, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, es importante para todos los seres humanos, ¿no? Humanos, no solamente los humanos, también los animales, las plantas, ¿no? Y en especial, como estamos hablando de nosotros, vemos el consumo del agua, que es muy importante. También tenemos dentro de lo que es la siguiente, ¿ves? Vemos lo que, en el caso de lo que, panes y cereales integrales, también arroz y pastas, ¿ves? También vemos en lo que es, ¿no? Las verduras, las frutas, las verduras, ¿ves? Diferentes frutas, diferentes verduras. También, la siguiente tenemos lácteos, ¿no? También tenemos las carnes, diferentes carnes. Ahí vemos la de pescada, del pollo, etcétera, ¿no? Bueno, en cuanto a lácteos, tenemos, ¿no? Lo que tenemos que consumir bastante leche, yogur y queso, ¿ves? Y por último, tenemos aquí, en la cumbre, ¿ves? Tenemos grasas, aceites y dulces, ¿ves? A menor escala, pero de todas maneras, siempre también es bueno consumir. Pero no con exageración, todo con moderación. Las jóvenes, hasta ahí habíamos tocado, entonces, nuestro tema, ¿no? La clase anterior. Ahora pasamos a ver, otro tema también importante, ¿cómo es los problemas de salud en la adolescencia? A ver, vamos a ver. En el 2017, los adolescentes representaban el 17% de la población mundial, 1.200 millones y la mayoría, 88%, vivía en países en desarrollo. La proporción de adolescentes alcanzó su punto más alto en la década de los 80, con más del 20%. En tal sentido, su salud tiene un foco especial de atención. Entre los principales problemas de salud que presentan los adolescentes están los siguientes. Ahí lo pueden observar en pantalla. ¿Cuáles son? ¿No? El acné, la obesidad, la anorexia, la bulimia, los trastornos de adaptación y los problemas de infección de transmisión sexual. Son los principales problemas que se presentan durante la adolescencia. Bueno, a ver, vemos cada uno de ellos. El acné. Son barros o espinillas en el rostro, producidos por cambios hormonales, falta de higiene y consumo de una dieta rica en grasas. Afecta al 80% de los adolescentes. Y muchas veces, ¿no? Puede perjudicar la autoestima. ¿No? Hay muchos jóvenes que dicen, ¡Ay, qué vergüenza! ¿Por qué voy a salir? No ha salido granito, no ha salido la espinilla. No, ¿qué va a decir mi amigo? No, qué vergüenza. Si voy a llegar al salón lleno de granito. No, jóvenes. Eso pasa. ¿Ya? Eso pasa con una alimentación balanceada. Y con unos cuidados que, bueno, podría dar, pues, este, una persona mayor. En el caso de ustedes, los adolescentes, pueden ser con ayuda de mamá, de papá, ir a un dermatólogo o visitar a alguien que te pueda recomendar alguna crema y también consumir algo por dentro, ¿no? Y ya saben que el mejor aliado es el agua. El agua. Bastante agua. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los problemas, el acné. Otro es la obesidad. El sobrepeso causado por la presencia de más de 25% de grasa en el peso corporal debido a una alimentación desbalanceada y la falta de ejercicio físico, ¿no? Quizás a muchos jóvenes les está pasando eso. Ahora que no nos está ya haciendo, no nos está ejercitando el cuerpo, estamos sedentarios en casa, terminamos la clase, nos vamos a dormir, comemos y nos vamos a dormir y nuevamente despertamos, comemos y otra vez nos ponemos a echar. Entonces, estamos llevando, no digo todos, pero gran mayoría, una vida sedentaria, ¿no? Pero lo cual, pues, también eso perjudica nuestra salud. Siempre hay que ejercitar nuestro cuerpo de una u otra manera. Hay que caminar, bueno, quizás en la casa, hay que ayudar algo en casa, mamá o papá, ¿no? Hay que mantener ese ejercicio adecuado para que nuestro cuerpo se pueda mantener bien. Comer, pues, algo balanceado, ¿no? Y si un poquito estoy de sobrepeso, bajar un poquito la porción de harinas, ¿sí? De grasas y todo ello. Y es por mi bien, ¿no? Es por mi bien, porque si no están propensos, y si están con un sobrepeso, están propensos a, contraer enfermedades como, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que ahora está dando a muy jóvenes, a chicos de 3, 14, 15 años, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Eso tampoco no quiere decir que ustedes se van a prohibir de comer, no. Todo con moderación, ¿ya? Ya les he dicho, tres veces como mínimo su alimentación. En el desayuno, en el almuerzo y en la cena. En la cena, en baja proporción, pero de todas maneras, tenemos que llenar algo en la barriguita. ¿Ya, chicos? Siguiente problemita que tenemos es la anorexia. Bueno, que tienen los jóvenes, no todos, pero hay algunos jóvenes, ¿ya? estos dos grandes problemas, la anorexia y la bulimia. A ver, vamos a ver la anorexia. Dice, miedo intenso a ganar peso por una imagen distorsionada del propio cuerpo. La persona anorexica se ve gorda aun cuando presente delgadez extrema. ¿Sí? Ese es un factor psicológico, tanto la anorexia, ¿no? Como el abunimia. Un factor psicológico. Más que nada la anorexia. A veces, ¿no? En el colegio, en la calle, o los amigos, en el barrio, ¿no? Te dice, oye, tienes chicas tan gordas, ¿no? Porque los varones principalmente se fijan en ellos. Acá también los varones pasan desapercibidos, aunque están gorditos, aunque están llenitos, nada que ver. Pero en las mujeres es más, ¿no? Más el fastidio. ¿Por qué? Porque los chicos, ay, estás gorda, o te ven comiendo, oye, no comas más, estás muy gorda, ¿dónde más vas a comer? Entonces, hay chicas que siguen al pecho. Dicen, ay, se la creen. Dicen, ay, no, estoy gorda, estoy fea, que no sé cuánto. Ahora van a su casa, se miran al espejo, el espejo a veces es el más consejero, hace que tú te mires de verdad gorda, ¿no? Y cuando tú, parece mentira, tú vas al espejo y ves algo malo en tu cuerpo, en tu cara, y de verdad el espejo hace que tú te veas fea, o tú te veas muy mal, ¿no? Porque eso creo que es factor psicológico. Ya chicos, entonces, nada que ver con esto. ¿Ya jóvenes? Ahora, la bulimia, dice, es el trastorno que incita a las personas a ingerir cantidades excesivas de alimento para posteriormente detener la digestión con vómitos o laxantes, ¿ve? Hay otras chicas que ya, ¿no? El primer paso para esta enfermedad que es la bulimia es la anorexia, ¿no? Porque la anorexia tú te lo provocas, o es que, ¿no? Te den por ahí un mal consejo, te dicen, ay, estás muy gorda, entonces, ¿qué hacen? Ven películas o se van a internet y ven la forma, la manera más, supuestamente más rápida de adelgazar, van y se provocan el vómito. ¿No? Una vez que se provocan el vómito, el estómago ya no para, se acostumbra, ya no va a acostumbrar, se va a acostumbrar a que ya todo lo que has comido, lo que has digerido, lo puedas vomitar. Entonces, eso se convierte en una bulimia. Aunque tú quieras, ya no puedes retener, ¿por qué? Porque tu estómago, tu organismo, ha estado acostumbrado, se estaba acostumbrando, ¿no? A provocarte el vómito y esto se convierte en bulimia y es muy difícil para poder salir de ese cuadro. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú y con ayuda psicológica y del médico, ¿ya? Pero yo creo que ustedes no tienen ningún problema con esto, chicos. Por favor, nada que ver. Ustedes, ya les he dicho, son jóvenes y están en pleno desarrollo y cuando una persona está en pleno desarrollo, pueden comer, ¿ya? Las cantidades que quieran. Las cantidades que quieran. En especial, en el desayuno y en el almuerzo, que es lo más primordial. En el almuerzo. ¿Ya? Y el resto, nada que ver, pues chicos, porque cuando llegan a una edad de terminar, porque ahorita ustedes están en desarrollo. Ustedes están en pleno desarrollo, ¿ya? Y todo lo que están comiendo les está sirviendo para que más adelante ustedes puedan crecer fuertes, con un organismo fuerte, ¿ya? Y puedan llegar a tener, pues, su estado físico normal como tiene que ser. ¿Ya? Como tiene que ser. Y cuando llegan a más edad, pues, se van, algunos se van a estirar y van a adelgazar, ¿no? Y van a tomar, van a hacer que, van a formar su figura bien bonito, tanto los varones como las mujeres. ¿Ya, chicos? Entonces, no hay que preocuparse por nada y no hay que optar por estas cosas. ¿Ya? Otro es los trastornos de adaptación. Viene a ser la depresión, el miedo, fobias, que surgen de rechazo a adaptarse a ciertas situaciones nuevas en su vida. Es otro problema también en la adolescencia, ¿no? Por ejemplo, si me cambiaron de colegio, uy, pero ya, mira, yo estuve tres años, dos años con mis amigos, ya me acostumbré y ahora voy a ver nuevos rostros, nuevos amigos, etcétera. ¿Y ahora cómo me adapto? Lo peor es que ahora en mi calle ya no estoy en mi bar, ya estoy en otro sitio porque ahí he nacido, pero ahora ¿qué hago en otro sitio? ¿Con quién? ¿Quiénes van a ser mis amigos? Ahora, ¿cómo me voy a acostumbrar? Si yo iba a la esquina, había la panadería, al frente había la tienda, más cerca del mercado, pero ahora no, ahora lo veo todo distante. O sea, son formas y problemas que se dan durante la adolescencia, pero tranquilos, ¿no? Siempre estemos bien, de salud, estemos en casa, ¿no? Podemos adaptarnos a todo, joven. Lógico que se da tiempo, pero de todas maneras nos llegamos a adaptar y no hay que convertirlo en un problema. ¿Sí? Y por último tenemos, tenemos, dice, las infecciones de transmisión sexual. Las infecciones relacionadas con la falta de cuidado y responsabilidad en las relaciones sexuales, ¿ya? Las infecciones de transmisión sexual más importantes son la sífilis, la gonorrea y el VIH. Ya chicos, esto ya cuando, bueno, los jóvenes ahora temprana edad y hagan una vida, una actividad sexual, una relación sexual con su pareja, ¿no? Bueno, antes no se daba, pero ahora a temprana edad lo están haciendo. Bueno, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que conversar con mamá, con papá o con una persona adulta como para que puedas llevar una relación con tu pareja pero sana, sana, sin meterse a cositas de grandes, ¿no? Porque para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. bien, entonces hemos visto los problemas de salud en la adolescencia. Ahora, dice, vamos a ver las alternativas para una vida sana. Para mantener una vida saludable es fundamental desarrollar hábitos que favorezcan el bienestar del organismo y prevengan enfermedades. En esta tarea preventiva, el ejercicio físico juega un rol vital. Por ejemplo, tenemos el ejercicio físico. Dice, es un conjunto de actividades estructuradas y repetitivas que busca mantener o mejorar la condición física de una persona. Es útil en todas las edades, en la niñez y la adolescencia, favorece el desarrollo y el dominio del cuerpo. En la juventud y la adultez permite mantener una buena condición física y prevenir dolencias. Y en la vejez ayuda a disminuir los problemas cardíacos y la rigidez muscular. ¿Ves? Qué importante es tener ejercicio. Ejercicio, ahora que, claro, ustedes me dirán, pero pues ahora no puedo salir a la calle, a mí me gustaba andar con los patines o a mí me gustaba andar con la tabla, etcétera, o la bicicleta o correr, pero también en casita lo pueden hacer. También en casa lo pueden hacer, por ejemplo, las chicas, ¿no? Yo sé que les gusta bailar, maten su aboblimiento con eso, chicos, es lo ideal para poder hacer, una buena alternativa para poder hacer ejercicios, ¿no? Bailar, escuchar música, bailando, o quizás mi casa es de dos o tres pisos, unos cinco minutos sube y baja, sube y baja la escalera, ¿no? y estoy ejercitando mis músculos para que de esta manera durante mis etapas de mi vida lo pasen normal, ¿no? Porque si van a estar ahí sedentarias, sentadas, echadas, tiradas, durmiendo, con un celular, con alanto, ahí, van a ver que no, que no van a estar bien, ¿ya? Siempre es bueno hacer ejercicios y a diario si es mejor, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, el deporte es sano, es una actividad física practicada como competición y reguladas por normas. Favorecen el desarrollo fisiológico, psicológico y social de niños y adolescentes. ¿Ya? Y ya les dije, no al sedentarismo, chicos, ¿ya? Evitar ello. La vida sedentaria, es decir, sin actividades físicas, perjudica la salud y aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas. Por ello, es importante seguir algunas recomendaciones. A ver, vamos a ver. Dice, hacer una caminata después de comer, ¿ya? Comenzar con 10 minutos de ejercicio, luego alargarlo progresivamente hasta 30 minutos. ¿Ve? La primera hace 10 minutos, puede ser una semana, 10 minutos, después corre otra semana, ya vas incrementando, incrementando, incrementando. ¿Ya? Pero lo ideal, lo mínimo, 10 minutos. ¿No? Este, siempre es bueno, después de cada comida, ¿no? ya bueno, sentarme, sentarme un ratito. No hay mismo ir y caminar, sino sentarme en un par de minutos y luego recién, pues, caminar, ¿no? Caminar y posteriormente hacer algún ejercicio. Por ejemplo, ayudar en casa es también ese ejercicio, ¿no? Ayudar, a ver mamá, a ver, te limpio la cocina, barro, o si no, lavo las cosas. Y ya estoy haciendo ejercicios, ¿no? Así, disimularamente estoy haciendo ejercicios. Tanto para varones y mujeres, chicos, no vayan a decir los varones, ay, pero profesora, porque yo me voy a meter a lavar los platos, o a barrer. No, chicos, hoy el día tenemos, tenemos hombres y mujeres los mismos derechos y posibilidades. ¿Ya? Otro dice, prescindir de artefactos que propicien el sedentarismo. Por ejemplo, dejar de usar el control remoto, usarlo lo menos posible. ¿Ve? A veces cuando estamos ahí, ¿no? Nos ponemos a sentar, porque eso hace que tú te sientes, ¿no? Y sientes distrayendo tu mente, a ver, ¿qué hago? ¿Qué canal pongo? ¿Qué miro? Ay, no sé. O pongo YouTube, o pongo un neto, o nada. No. Estar, este, después de la comida estar tranquilo, no pensar en nada, solamente en el gozo de que has llenado tu barriguita y que después bueno, ya se viene lo que se viene, ¿no? Si tengo tarea, bueno, ya lo haré dentro de un rato, ¿no? Descansaré unos minutos o un tiempo determinado para poder seguir con mis obligaciones, ¿ya? otro dice realizar actividades al aire libre, puede ser caminatas, campamentos, excursiones, etcétera. De esa manera, no solamente se ejercita el cuerpo, sino que establece lazos de compañerismo y se aprende a valorar la naturaleza. bueno, este en el caso que salgamos de todo, ¿no? De lo que ahorita estamos dentro de nuestro, lo que está sucediendo dentro de nuestra sociedad a nivel mundial, ahorita no podemos hacer ello, lo último, ¿no? Esperar el próximo año o cuando todas las cosas se mejoren y vamos a volver a nuestra rutina de siempre, ¿no? Quizás con los amigos, con la familia, etcétera. ¿Ya jóvenes? Entonces, a ver, quiero compartir rapidito una lectura ya para poder terminar y prestamos atención y luego lo comentamos. Dice, ¿qué hacer para consumir menos azúcares? Una gran pregunta. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en la mira los malos hábitos de las sociedades modernas. Un elemento determinante del estilo de vida no saludable convertido ya en un problema mundial. Es la alimentación inadecuada y de forma destacada el abuso en la ingesta de azúcar. Después de un largo periodo de consulta pública, la Organización Mundial de la Salud ha alcanzado este miércoles sus recomendaciones respecto al consumo de azúcar. No debe aportar más del 10% de las calorías diarias. tanto en niños como en adultos. Para una dieta de 2.000 calorías se recomienda consumir 50 gramos de azúcar, el equivalente a unas 12 cucharaditas de café. Idealmente para proporcionar beneficios adicionales para la salud, la cantidad debería quedar por debajo del 5% del aporte calórico, 6 cucharadas 25 gramos. En el caso de los niños, el consejo es no sobrepasar los 37 gramos para una dieta de 1.750 calorías. El azúcar incrementa el aporte calórico, quita el hambre y reduce la ingesta de alimentos más ricos en nutrientes, lo que favorece una dieta poco saludable. Tenemos sólidas evidencias de que si mantenemos unos niveles de azúcares libres por debajo del 10% del total de calorías diarias, se reduce el riesgo tanto de sobrepeso como de obesidad y caries. Ha señalado Francesco Prank, el director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la Atualización Mundial de la Salud. Bueno, jóvenes, eso quería compartir con ustedes, entonces, hay que tener muchísimo cuidado, todo, ya, hay que consumir todo en forma, ¿no?, balanceada, todo es bueno para el cuerpo, es bueno para el cuerpo un poco de grasita, un poco de azúcar, un poco de todo, chicos, ya, para mantenernos muy bien y saludables. Bueno, este ha sido el tema de la semana, jóvenes, vida saludable.